Si la Liga MX fuera persona, Vero, se sentiría usadísima en este contexto que viene por el príncipe. Sería como la persona que está fuera del matrimonio ideal. Esa que llega cuando le conviene a la Major League Soccer. O sea, entiendo lo que dice Mariano y tiene razón. Que están compitiendo en un crecimiento orgánico, pensando en ser la mejor liga del continente y posteriormente, con las figuras que atrapan, proyectarla a una de las mejores del planeta. Para allá van. Mariano, en este momento compite con la Liga MX y siguen dándose sus tiros. ¿Tú qué opinas? Sí, siguen dándose sus tiros. Creo que siguen ahí muy a la par en muchos aspectos. Hemos visto, pero más que claro, como la MLS, al menos en los últimos dos y primeros dos All-Star Games, se lo han llevado. Ahora fue la Liga MX. Qué bueno que a la Liga MX le empiece a importar esto, porque sé perfectamente que este tipo de torneos y de copas no le toman tanta importancia. Pero poco a poco se están dando cuenta el nivel que la MLS está alcanzando. Ahora, yo me pongo a pensar en aquellos clubes de la Liga MX que son de bajo presupuesto, que a lo mejor no llegan a ver el título cercanamente, torneo tras torneo. Bueno, que esta Copa, esta Leeds Cup, que a mí también me gusta, la pueden usar para muchas cosas. En lo económico, para ellos sí es muy importante, porque aquellos que pagan, acostumbran a andar con las multas, uno que otro torneo, como un Xolos, también como un Puebla, en fin, un Juárez, a ellos les va a ayudar muchísimo. Ahora, aquellos también que en general no participan en la Liga de Campeones de la CONCACAF, este es un muy buen medio para poder llegar a ganarte un lugar ahí. También, pues a ganar títulos, un trofeo más en tu vitrina. Oye, la verdad que para mí aquellos clubes merecen este tipo de torneos para alcanzar ese título. Estas cifras que presentamos son las que han salido a la luz, aunque hay periodistas que argumentan que el campeón se podría llevar incluso el doble, al igual que los juegos, sería básicamente 200 mil, 100 mil para el equipo y 100 mil repartido entre jugadores. Paco, yo escuchaba declaraciones de diferentes equipos representados por entrenador y jugadores y hacían mención unos que querían darle prioridad a probar futbolistas, otros vamos por todo y unos más que decían, es lo que hay, nos toca competir, a ver qué sale. ¿Tú crees que los equipos, al menos de este lado, es decir México, piensan que le dan prioridad a la Leeds Cup? Pues como tú bien lo dijiste y lo dijeron ellos, no estabas poniendo palabras en su boca. Entonces también eso habla del nivel del equipo a donde vas a ir a representar. Si tú vas a ir nada más a participar, pues quiere decir que también en la Liga Emmits nada más vas a participar. Y yo creo que los que vienen por esta Liga de la Leeds Cup con todo y que intentan ser campeones, que intentan ser un equipo muy competitivo y que realmente siga existiendo esta rivalidad entre la Liga MX y la MLS, para mí es necesarísimo. Es como una América no puede existir si no hay un Chivas y un Chivas no puede existir si no hay una América. Entonces yo no puedo decir quién es mejor y que uno se vaya a segunda porque acabaría con el Clásico Nacional. Lo mismo acá. No puedo menospreciar ni a la MLS ni a la Liga MX porque las dos son necesarias. Y por lo que decía yo al principio, el crecimiento geográfico no lo tenemos para otro lado más que para arriba. Entonces son los únicos que nos pueden ayudar a competir. Y nosotros somos los únicos que les podemos ayudar a competir. Entonces somos necesarios realmente. Entonces deberíamos de tomar más en serio este tipo de torneos, que en lo personal a mí también me gusta bastante. Y creo que también le pueden sacar muchísimo provecho para que cuando regreses al campeonato normal, regreses con mucho mejor ritmo. Entonces yo creo que debe darse mucha seriedad a este tipo de torneos porque no nada más ir a participar. Porque ojo, el fútbol se pasa muy rápido y el jugador que nada más vaya a participar, a lo mejor el año que entra ya no juega al fútbol y se le acabó su carrera. Entonces creen que el fútbol va a durar para toda la vida y no es verdad. Entonces hay que tomar todo con seriedad. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.